La primera cosa es agradecer la invitación para venir acá y para hablar sobre nuestra experiencia y también sobre todo lo que compartimos con vosotros. Yo te diría dos cosas. Primera, en una sociedad como la nuestra en que vivimos actualmente hay una necesidad de poder traer clarificación a asuntos que son complejos. La mayoría de las veces la gente no tiene tiempo para hacerlo. Entonces, que a nosotros, lo que nos he pedido, antes de cualquier otra cosa, es que tengamos el tiempo para poder pensar en la complejidad de la vida ética, política, social, familiar, afectiva, de tal manera que podamos decir una palabra a la gente que sea significativa. La segunda cosa que te diría es que un centro como nuestro no nace de las preocupaciones que nosotros tratamos. Nuestras preocupaciones nacen de la vida espiritual, pastoral, litúrgica de la Iglesia y nosotros venimos en segundo lugar, no en primero, pero en segundo. Si no hay quien haga el trabajo espiritual, pastoral, litúrgico, entonces nuestro trabajo es como vacío. Pero muy necesario porque sin la posibilidad de aprofundar lo que la fe puede traer a nosotros de una perspectiva confesional, si no la aprofundamos, entonces la fe se queda como algo sin forma. Y entonces a nosotros lo que nos he pedido es que cuando pegamos en lo que tiene que ver con la fe, que lo podemos transportar a todo el resto de la vida para mostrar la importancia que la fe tiene en todos los otros asuntos. No es solamente la primera cosa que tiene que ver con la complejidad, también es la segunda que tiene que ver con mostrar que la fe es relevante en todas las áreas de nuestra vida y no hay ninguna que se quede afuera. Un reto evidente que creo que todos compartimos, pero que no es el más importante, que es el financiero. Por veces me parece que nos centramos demasiado en el reto financiero, como si fuera el más importante. Bueno, eso de una manera o de otra somos capaces de ultrapasarlo. Hay otros más importantes. Yo te diría que el principal, el reto principal que enfrentamos es el de mostrar que es posible desarrollar un modo de trabajar que nos distingue en cuanto a servidores del Evangelio. Y aquí la cuestión tiene que ver con el modo de trabajar, no tiene que ver con las cuestiones específicas en las que se trabaja, pero el modo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Padre Rupert hablaba de nuestro modo de proceder cuando pensaba en los jesuitas y decía que lo que nos distingue a nosotros es el modo de proceder. Yo creo que en nuestros centros la cuestión también tiene que ver con el modo de trabajar, el modo de hacer, el modo de hablar con la gente, el modo de enfrentar las cuestiones difíciles, el modo de... Asuntos sociales complejos siempre vamos a tenerlos. Y podemos elegir una vez un asunto que es de economía, otra vez un asunto que es de sociedad, lo que no podemos dejar de elegir es el modo. Y nuestro modo es el modo de Jesús, que es pobre y humilde. Y así el reto principal es que nosotros miremos a nuestro problema institucional y queramos resolver nuestro problema institucional como si fueran lo más importante, los financieros, los del equipo. No, 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 bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante son lo que tiene que ver con el modo de nuestro cotidiano sermo gente que es pobre y humilde y que se acerca a los asuntos de modo que es pobre y humilde y yo añadiría espiritual también, ¿no? Bueno, y eso es el grande reto. Estamos empezando una pequeñita revolución en broteria hoy. Nada, nada, ahora. Abrimos puertas en enero de 2020, un mes y medio antes de cerrarlas por COVID. Y cuando las abrimos fuimos a buscar esa expresión un centro cultural solamente por ser algo que era familiar para la gente, fácil de explicar. Una casa que tiene, una galería de arte, una biblioteca, una revista que va a ser 120 años ese año, una programación cultural muy vasta, muy alargada, decir que somos un centro cultural es familiar para la gente. Pero en la verdad yo no creo que nosotros seamos un centro cultural. la pequeñita revolución que estamos empezando es en el sentido de decir que lo que nosotros somos o lo que nosotros estamos intentando hacer es reinventar el modo de los jesuitas tener una presencia junto a la cultura superior. por más de 400 años lo hicimos a través de universidades. Yo creo que no está moviendo lo que viene ahí. Lo que viene ahí es las universidades tornándose demasiado complejas para que los jesuitas puedan tomar parte en ellas. por temas de financiación, de burocracía hacia el Estado, del gobierno, por todo lo que tiene dificultades de carrera académica. Yo creo que en el futuro no será sostenible los jesuitas tenermos una presencia en las universidades como la teníamos hace 50 años, 100 años, 200 años. Va a cambiar. Las universidades se van a tornar lugares que son hostiles, no por no gustar de nosotros, pero porque son demasiado complejas institucionalmente para que nosotros podamos tomar parte en ellas. Entonces, creo que Broteria hacia ahora se presenta como un centro cultural, pero lo que en verdad estamos queriendo hacer es descubrir un nuevo modo de estar presente en la sociedad en el cual la erudición que nosotros recibimos por vía de nuestro estudio, de la conversación que tenemos con la gente, de la investigación que hacemos en nuestra vida particular y de comunidad y de obras y de todo, que puede ser compartida después, exactamente como en la tradición jesuita, las universidades lo hacían, estudiamos, lo compartimos, y ahí, al compartir, somos agentes de transformación. Un centro como el nuestro, que trabaja con asuntos que son sociales, de fe o justicia, pero también de arte, arte contemporáneo, espiritualidad, lo que está intentando hacer es precisamente recoger la tradición de aprofundar la erudición para poder llevarla a otros de tal manera que sea transformadora. Y eso en el futuro es, creo, lo que podemos hacer para reemplazar el rol que tuvimos en las universidades durante mucho tiempo y que en el futuro va a ser cada vez más difícil. Lo veo con mucha esperanza, lo veo con mucha esperanza. Veo que con todas las dificultades que tenemos de implementación concreta, la mayoría de las grandes cuestiones que teníamos en los años 80 y que eran cuestiones de debate, ya no son cuestiones de debate, son cuestiones de implementación. No hay duda para la casi totalidad de la gente que hay un problema ecológico en el mundo. En los años 80 se discutía seriamente si era un problema o no. No hay duda de que la pobreza en el tercer mundo es una cosa escandalosa que tiene que ser combatida y que no puede ser tolerada. En los años 80 era difícil de entender exactamente lo que significaba la pobreza fuera de Europa, del mundo desarrollado. Y eso pasa con la mayoría de los asuntos, con la igualdad de género, con la mayoría de los asuntos sociales. Ya no son cuestiones de discusión, estamos de acuerdo en la existencia de esos problemas y en la necesidad de encontrar una solución para ellos. Tenemos dificultades, eso sí, de implementación. no sabemos exactamente cómo implementar la visión que tenemos para resolver los problemas que ya identificamos. Y por eso veo con mucha esperanza, porque la mayoría de los problemas están identificados. Veo como una cuestión verdaderamente política. y ahí sí nuestro trabajo junto de los grandes decisores políticos tiene que mejorar. Si estamos de acuerdo en que hay grandes problemas ecológicos, económicos, a veces de género, entonces ahora está en la altura de ponerlo en práctica y de implementar soluciones que de hecho cambien la situación. eso es muy imperador lo que aquí se hace en el sistema de justicia con los cuadernos y con todo nuestro trabajo porque tiene impacto, tiene impacto, cambia la realidad. Para un centro muy joven como nuestro que tiene dos años y medio, ver lo que pasa aquí es muy imperador. Trae mucha responsabilidad también porque nos hace percibir que es posible tener impacto en lo que pasa en la sociedad y por eso tenemos que trabajar nosotros para poder llegar a tener ese impacto. Pero lo veo con mucha esperanza y mi equipo también lo ve con mucha esperanza. En Portugal los jesuitas lo ven con mucha esperanza. Creo que tenemos ahora la parte más fácil para hacer. La parte de ponernos de acuerdo era la más difícil. Ahora implementar es más fácil. Puede llevar 20 años pero estamos implementando y ahora no nos van a parar. Y por eso bueno, sí, que venga el futuro y entrémos pronto. Invitar a la gente que esté a seguirnos. Nosotros escribimos solamente en portugués a esa revista que hace 120 años ese año con la cual empezamos que lo mejor puede ser visitada en la web broteria.org solo una invitación para una cosa para que se pueda ver el esfuerzo que hacemos para que tengamos un equilibrio entre la calidad de los contenidos que producimos y la calidad de la forma que viene con los contenidos. Y eso para la iglesia ahí creo que hay algún trabajo para hacer de garantir que los materiales que producimos tienen una calidad de presentación que es semejante a lo que se ve todo el día en el mundo en el que vivimos y así que visiten broteria.org como una pequeñita contribución que nosotros esperamos poder dar para la iglesia para sacar mejor cualidad de nuestra forma para que nuestro contenido pueda también tener un impacto mayor.